Música Hubo un barbero y su mujer Y ella era hermosa, un hombre tonto y su mujer Que da la vida para él Y ella era hermosa, era virtuosa Y él tan ¿Quién me hará, quién me hará de comer Torta con miel, no, mejor pastel Torta con miel De suave sabor Suave, tibio Y con rico olor Señor Todd Es la vieja, ¿no? También la lastimó No debería, ¿sabe? No debería lastimar a nadie más ¡Navaja! ¡Navaja, ¿cómo trabajas? Muelo bien la carne y sigo Cocino el pastel a fuego vivo Y luego, tranquilo Lo como contigo Esta es la historia de su hino y todo Extraña paz, mirada feroz Jamás se sopo qué pasó Con los caballeros que la afeitó Con el sistema que inventó Fue su hino y todo El cruel barbero de Flint Street Fue en Londres donde se instaló Y a sus clientes les pasó Que si murieron sin confesión Muy bien afeitados Llegaron a Dios Por Sweeney Por Sweeney Por Sweeney El cruel barbero de Flint Street Una baja ya su hino y sangre beberá De los moralistas de los que te vengarás Fue un poco lo que precisó Un buen lavabo y un lindo sillón Más sangre le dio, mejor vivió Y un barrio y nada más terminó Tal vez usted lo contendió A su hino El cruel barbero de Flint Street Su hino y el mundo se apartó Y en el pasado él sé que el mundo No le faltó Cuanto tardó Dizó las cosas y no las trañó Su hino está en cualquier lugar Su hino y siempre aparecerá No habrá lugar donde esconderse Ni sitio donde él no te encuentre Su hino y del mundo se apartó Y en el pasado él sé que no En el pasado él sé que no Su hino y no Ahí está el su hino Esta es la historia de su hino y todo Esta es la historia de su hino y todo El servidor de un temible Dios El servidor de un temible Dios Venganse quizá no fue solución Más todos lo hacemos y nadie mejor Que su hino y todo Que su hino y todo El cruel barbero de Flint Street ¡Aplausos! ¡Aplausos!